Seis años se cumplirán desde que Katy Hurtado, mujer calameña, se encuentra privada de libertad tras haber dado muerta a su expareja en un contexto de agresiones físicas y sexuales. Fue el 18 de mayo de 2018 que ocurrió el hecho cuando Katy tenía 34 años. Actualmente, la mujer de 41 años mantiene una condena de 20 años de cárcel, lo que busca ser revertido por organizaciones como la Red Chilina contra la Violencia hacia las mujeres, coordinadora 8M, entre otras, y también parlamentarias de diversos sectores políticos quienes solicitan un indulto presidencial por tratarse de una legítima defensa. Lo que puedo informar sobre el caso de Katy Hurtado, que es una mujer que está condenada cierto hoy día cumpliendo hace seis años una condena, que ha presentado una solicitud para considerar sus antecedentes como un posible indulto en el mes de enero, antecedentes que están siendo recopilados por el Ministerio de Justicia, donde el principal alegato, cierto, se sustenta en la violencia de género a la que habría sido expuesta, en las circunstancias de abuso en las cuales también habría vivido y en la falta de enfoque de género en el proceso judicial que se llevó adelante. Todo esto en materia de apreciación y de recopilación de antecedentes y, por tanto, una vez tenidos a la vista, el presidente decidirá si ejerce o no la facultad que la ley le otorga. Por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta, también se refirieron al caso analizado al interior del gobierno central. Hemos apoyado las gestiones con distintos organismos para procurar que cuente con condiciones dignas durante su privación de libertad. Y a través de Cernamé le estamos entregando apoyo y atención psicosocial. Sobre la solicitud de indulto, ésta se encuentra en trámite en el Ministerio de Justicia. Actualmente, Gendarmería está a cargo de desarrollar los informes correspondientes. Para continuar con el proceso. La solicitud de indulto presidencial es apoyada por parlamentarias de distintos sectores, quienes cuestionan cómo ha sido el tratamiento de este caso por parte de la justicia. Sobre esto se refirió la diputada de la región, Catalina Pérez. Presidimos con esperanza de la noticia de que el gobierno esté evaluando un eventual indulto a Katy Hurtado, que hoy se encuentra presa por defenderse de las constantes agresiones y abusos de su entonces pareja. Katy no es una criminal, sino una víctima de la sistemática violencia que sufrió durante toda su vida. Espero que el presidente pueda tomar en consideración las irregularidades que hemos denunciado, se han cometido en este caso para tomar su decisión. También entregó declaraciones la diputada Giovanna Humada. No me explico cómo el presidente Gabriel Boric, que no tuvo reparos en indultar a un delincuente común y a otros sujetos que se dedicaron a vandalizar el país durante el estallido, hoy dilata la decisión de liberar a Katy Hurtado, quien le quitó la vida a su expareja en defensa propia. Este gobierno que se dice feminista debe actuar ya, para concretar alguna vez en los hechos lo que tanto afirma en sus discursos. Presidente, muestre misericordia e indulte cuanto antes a Katy Hurtado. El caso de Katy Hurtado se mantiene latente tras la perseverancia de familiares y de organizaciones de mujeres cuyas representantes han expuesto esta situación en diversas instancias parlamentarias, como también ante el ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien junto a su equipo se encuentran estudiando el caso. En esta línea, durante la mañana de este lunes 6 de mayo, integrantes de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres marcharon hasta el Palacio de la Moneda, donde se encadenaron exigiendo la liberación de Katy. La protesta terminó con mujeres detenidas por carabineros, quienes posteriormente fueron liberadas. Desde la organización presionan al gobierno del presidente Boric a cumplir con su programa de gobierno feminista y exigen la pronta liberación de la mujer calameña, quien ya lleva seis años en la cárcel tras lo que sería un hecho de legítima defensa.